Don Egas el escudero. Y la dueña Doña Aldonza fecho es de burlas. Dueñas, deselas Dios a quien las desee. Mirando estoy donde las echaré. Quevedo, visita de los chistes. Meterte a sacomano me atreviera. Más ante el vira afeítate la cara, y tal tu dura enjundia me prepara, que en ti habrá cala un espetón siquiera. Desperdicios de un soneto. Horas de visperas eran cuando en largo de la cal de Sant Romant, de Toledo, paso a paso divagaba un escudero en continente reposado, ansí como pavón atildandose en la sombra. Sus calzas de entra y atacadas a rico jubón colorado, capa palmilla revuelta al brazo, e gorra y ceituni con sendas plumas blancas y negras, bien demostraba que aquel gentil hombre presumía de caballero, bien que el no calzar borsegues bermejos, tachonados con sendas espuelas, aina decía no haber alcanzado tanta honra. En cambio requería a menudo la luenga espada que pendía del talabarte, autorizando así la minúscula persona, que no semejaba más que Cusibel allegado a senda pertiga. A poco trecho de casa donde el paseante enclavaba afincadamente los ojos, se abrieron los lienzos de la encumbrada fenestra. He una mano gentil que no cristiana arrojó una letra que el paseante, a guisa de can, que con boca abierta atiende coger la mariposa que pasa, pensó atrapar antesacando el pecho y abriendo los brazos en aspa de Sant Andrés. Pero el papel avieso, como fecho de materia liviana, hizo cortes y ruedas, y ruedas y vueltas por el aire, pasando y repasando por entre los dedos del penitente para luego revolar y posarse en lo más alto del dintel de la puerta. Don Egas, ¿qué tal fue su nombre de este hidalgo?, para conquistar aquel joyel apellido en su ayuda a los ingenios de guerra que están en uso para asaltar los torreones de las cercas y muros. Pero al postre, acopiándose en dos guijos lisos y escuetos de la corriente, trepando por ellos con su luengo acero, pescó el billete, que, desdoblandole de sus tres dobleces y aplicándolo como ensalmo a los ojos, sobre el cayetre y por bajo de la higadilla, salvo sea la parte, leyo, después de la cruz negra del comienzo con capirotes encarnados. Las siguientes razones. A vos, el magnífico escudero, salteador de mi albedrio. Maguer la interesa de mi honestidad afincose en resistir la delectación de vuestros requebrados amores, tan de antuvión en trastedes por el rastrillo de trasparamento de mi corazón, que sin más estar en mí, me siento astreñida en rendir el mi homnage, y me juro en deliquios de imaginaciones vuestras. Otrosi, el vuestro talante que pasea de continuo frontero a mis fenestras, maguer encogido e diminuto, ayo medra en mi aspereza, e sepades, en tal punto se me enroba bermejo el rostro que campeara en el mi albedrio in saecula saeculorum. E como el miliniches de enjundia e añejo, inquiriquecedes de los buenos e viejos, sin ser retejado, dios voz libre, ni conocer la atora ni el sábado, ni mirades a furto el lardo. E otrosi supe, y bala por todo, que sedes de solares de carriedo, todo para gloria de ésta mi persona ataviada hoy día en fecha con saboyana carmesí y verdugado de seda, y la toca con volante blanco pinjado con pinjantes ricos, vision en forma que si quiere desreverenciar, acudir a vedes a medianoche por filo por el arcaduz del jardín. Subid por el tapial, y de allí por el abedulto matier, catad de non caer, es y caedes catad de lastimaros razonablemente e nada más. Tres veces se le agolparon lagrimas de gozo a los ojos de aquel menguado lector, compañero tuyo en aquel trance de lision, o, benevolo leyente, e tres veces suspiro e desajagose el pecho. Elaina rebosose en la capa, e asomando el rostro como cauto ballestero por saetir, repaso la calle, ojeando la fenestra de su sonombrada, e tras flor de verdes vidrios de venecia, atisbo la figura de la enjaulada, que ni punto más ni punto menos semejaba a don satanas enfaldado, e faciendo gentil mesura, volvió el canton de la vecina calle enderezando a su casa para atender la oscura noche. Eran las doce muy corridas e la rúa estaba negra como malos pecados, cuando dos gentiles hombres así fablaban en puridad andando su camino. Pareceme, amigo Egas, que no andades tan suelto por la calle sonando la queda como a sol tendido. Oh, don malicioso, e non sabedes que el jaco de maya, e la cota, e el broquel, e el montante, e otros arrequibes de tal guisa, algún tanto empecen e perturban los miembros. Más ahosadas que el ánimo, más despejado va que nunca, he resuelto a todo. Más digaim, domine tomillas, traedes el discante y la letra para cantar. Si traigo. Más hemos llegado al lugar. Vos faredes la escucha, buen tomillas, mientras yo guindo mi persona por el tapial, así como me hagan la seña. Rasgaden pero el instrumento, e apuntadme la letra. Entonces el enamorado Egas, con voz entonada y ronquilla, canto de tal manera con ayuda de vecino. Cuando contemplo en tal hora el blanco en vez de tu espalda, y que recoges tu falda. Para subir tan sonora. Don Cupido, o don demonio, entra arrebato en mi pecho, y grito, un satiro hecho, yo requiero matrimonio. Así cantaba Egas cuando se oyó caer una falleva, e otro si, se oyó una voz que se seaba desde rejas no muy altas, e luego dijo, a del gentil hombre. Allegose el amador, dándole órdenes antes a su atalaya, e ansif hablaba a su señora. Tan mal parado no para a ustedes cuando pareme a parar los parabienes que para. Alto, alto, e non parareadme más. Don apareador de lindezas. Liso y llano e non tan alto de punto, non semejedes a saltador y surtidor de jardín que lanza agua alto, alto y se resuelve en nada. Empero esto aparte, dadme mercedes ya que os evite saltear murallas, e a riesgo de voltearos tengo aquí ni con tanto trabajo vuestro ni tanto apartamiento mío. Recogí las llaves de este sakisami, e vedme aquí sola e sin mansilla, que las fembras de pro no temen trasgos ni fantasmas. Ya que por vuestro mandato he de hablar canto llano, vos diré, señora, que esta merced que de vos recibo la acojo con más gratitud de vuestra pudicicia, cuanto hasta ahora no vos merecí que crueldades y sofrenadas. Así es la verdad, caballero, más paradmientes que las doncellas treintenas, como yo, han de esquivarse con más ansia que los arrapiezos de quince a veinte, materia feble e quebradiza e que vos enloquecen a vosotros los amadores. No hacía este vuestro servidor, que donde no ve persona entera o correosa, no ve al de provecho. Además que no nací para endocrinar fija de vecino. Mi fe que habla es como el conde Lucanor, e que esa discreción me captiva. También vos diré que ahora miro en vos perficiones que antes no repare en ellas. Ejemplo y gracia. Ese vuestro naso corvo y parvo, he arremangado un tantico como quien va a la frente, me pone a un miedo cerval como a doncella asustadiza. Parecía me geme de gigantes hayon desplegado por la mitad de vuestra cara, en las carnes me bulean viendo los anchos lunares como de almagre que le paraban. Empero ahora no miro en el que miembro ha puesto que vos autoriza cumplidamente. E miro más, e veo a ese don cupido de quien cantaba es que cabalga en ellas, fablo narices, e que con sus viras batiendo os a guisa de acicates, os llama la sangre en aquel lugar. Non me sonrojeis con los vuestros loores, mi señora. Dejastedes quien vos ficiese espaldas. Pues creí escuchar algún rumor. Fiemen el buen Tomillas, tañedor de la U de Dulzaina, el dar arrebato en toda aventura. Más L, L por do viene. Mal alandre me mate si no somos acometidos. Tres campanarios armados entran por la calle, de cada paso llevándose media plaza de andadura, y en las manos menean por masas en dos robles o palos de navío. El miedo vos feís abultar las cosas, buen Tomillas. Decidme, gentil hombre, sedes poeta. Que según faciedes uso de hiperbole, o yo no me apellido Aldonza, o podéis bien feíser un poema. Andad a vuestro puesto, don Babieca, que eso que vos semejan campañarios sabían de ser los mozos gabachos del comendador Núñez, que facen burlas e escarmios rando por el barrio, como que hoy es martes de Antuejo. Idos, idos, enón conturbéis nuestros coloquios. Ancicera, en la peña de Francia no me desampare en este oficio de atalaya de amores. Y fuese el escucha y prosiguió don Egas. Oh, doña Aldonza, círculo de mis ruedas, blanco de mi cuidado, he cuento de mis vueltas y revueltas, dejadme, amparadme de vuestra diestra. No me retoseis la mano por entre las rejas de la fenestra, travieso mancebo, que tengo ante los ojos aquello de lo barato dado, caro llorado. Atended al tiempo y no quered perder el rosy ni las manzanas. El que tiempo tiene y tiempo atiende, tiempo viene que se arrepiente. Perdonad algo a la fuerza de mi amor. Todo home face tales añascos y marañas para burlar a nos las doncellas, he después de burladas, el duelo ajeno del pelo cuelga. Mal alfajé me remoje las mis barbas y mi promesa, pero al pobre Tomillas lo rematan. Santo Dios, que vapuleo. Y era así, que los mozos gabachos del comendador, que todo el día anduvieron guantando con blanco a los vagantes, y sujetando jirones y áñaseas al manto de las dueñas, encontrando de esta antigua al buen Tomillas, por la medianoche le arremetieron con algazara, él le atapaban la boca con poleadas de yeso, cual achico mamón, el cuitado gritaba, que me rematan a coces y cucharadas. Dejando la turba alegre a Tomillas mal parado, embistieron con el amante, que en buen paladín en medio de la calle blandía la espada para reñir como bueno, animado por las voces del marimacho enrejado, que le acuciaba a reventar de fuerte, o semejándole en lo bravo a Leonidas e a otros perillanes de la antigüedad. Pero el atonito escudero, ya porque remembrase la paciencia cristiana, o bien porque la disforme catadura de los desenvueltos mancebos que venían de Carantoña y Botarga le turbase los sentidos, ello es cierto que tomó una retirada sin más compás que los espaldarazos y cintarazos de aquellos tarascas o garduños, e ainda llevando el agua va de los vecinos. El molido se recogió en su morada, el adueña, dando ventanazo, se refugió en su recamara, matando las alimañas e correderas que encontraba al paso en el desván, no cansándose de maldecir por hombre que tan mal defendió el paso, e revolviendo en su mente la traza de vengarse de amante tan amilanado. Don Egas fincaba en su lecho, repasando en la mañana los azares infaustos de su correria nocturna, cuando ante la aparece un muchacho vivo y agraciado que le entregó una epistola con nema negra, e le pregunto. Niño, sois paje. O que no, señor estafermo, digo enfermo. Soy el monaguillo del barrio, cual lo vedes por la opa que visto. E llevo, e traigo, e torno, e pido. Pues toma, dijo el del lecho, esos tómines, e la magdalena vos viej. Allí rompio la nema y leyo esto que sigue. Al follón, al ruin, al ascendereado e más molido de todos los escuderos. Vos vi de fuir al cantar el gallo, e entendí el son del bataneo que vos hicieron en los lomos. Abollados e os mantengan. Non mantuvisteis el campo como ardido, ni vos salvastes con cautela, mas sin cerrar ve siquiera, tomaste descalzas de villadiego e corristeis a puto el postre. E ansi, maguer faga es en mi desagravio diez torneos e dos pasos honrosos. E que bredes trescientas lanzas vos fago siempre la mamula. Chicos e grandes voces carnesen e dicen que a hombres de Castilla nunca el mesmo diablo puso miedo, cuanto más los antifaces e mojigangas. E otros dicen, Santa María, que horror, dicen que la fuida vos soltó los pies, e vos corrió la vicaria, e que de acuya vino que son a ustedes por bajo la dulzaina, e non era dulzaina, e que oleades non a estoraques ni algalias. Sino peor que azufre, uf, que blasfemia. Y de en mal hora, e jardinero os recoja para sus eras, que non limpia y aseada dueña doña aldonza. Tres días de sol a sol, el pesaroso e gasquedo sin catar pan ni tragar agua, llorando con los ojos y cacheteándose con los puños por su flojera de nervios, al cuarto día tomó descanso, al quinto anaranje un gallo e jugo a las tablas, e de allí a otro día rey a la desesperada, e cuando le tocaban la retaguardia sólo respondía. Más vale vergoña en cara que cuchillada. Saludable consejo que de marras aquí muchos prosiguen e obedecen. E otro si, oteando en su mágin el buen don Egas, reparo que si a interrogación se debe respuesta, con mayor fuerza de derecho toda pistola traída en recaudo pide letra y carta en papel. Y por tal resolvió no darse por muerto, antes bien escribir su senda foja, y diciendo y haciendo ansi trazaba letras como signos de nigromancia, y dijo. A la por ahora mitrada en tocas y rabuda en aldas. Tal espinan y escuecen las razones de vuestra epistola, que no semejan sino escritas con el vello de vuestros belfos y quijadas, que no son más asperos los ortigales de la montaña. Si me catasté desrepararme y retirar, que fugir non, pese a Mahoma, fue porque con cuatro no hay garabato, y que a mi hijo lo sano no me lo cerquen cuatro. Y más vale salto de mata que ruego de bueno, y antes tuerto que ciego, y huido que no manco ni lisiado. Y no pensedes que soy hijo de paloma blanca o Juan de buena alma que me tomo las barbas con hallan de tres estados y me barajare con diez gigantes. Y en cuanto a lo del punto por bajo, miente la bellaca, que soy bien trabado de miembros y muy astreñido de natura que nunca por jamás me permitió hacer tal desaguisado, y por tal todas mis coyunturas y entresijos huelen a estoraques y canela y estoy a prueba y pago la estrena. Non curo que vos podáis sofrir semejante espulgo si no es que don Lucifer fuese el husmeador. Vos os habéis dicho en puridad. Más valen cosas de monje que a lagos de escudero. Más pronto vos vere como la pimienta negra, rugada, tostada y en pos molida. Si os ofendéis de mis razones, sabed que a quien me hace mal con la boca, le muerdo con la cola. Y que hablo la boca por do pago la coca. Tened por cierto que los mis amores no me entraron por vuestros ojos vellidos, sino atendiendo a que por falta de chapo en meti mis pies en un seleming, o que por deseo de suecos meti los encantaro. No al sino que si satanas no os empuña, los grajos vos aborin. Don Egas, dos minutos después de mi redención. La carta fue y afufose la tortola, e ansi quedaron en flores ciernes los amores de Egas e de Aldonza, fincando burlados los curiosos de ver que fruto e injerto hubiera salido de cruzar dos cartas tan eminentes por su güero magin. Ema güer la perfición de esta mercancia reservo natura por altos fines a tiempos más cercanos a nosotros, non embargante cazándose separadamente Egas e Doña Aldonza difundieron prolíficamente su simiente necia e sandía hasta nuestros días, en que sus nietos andan en servicio de estos reinos por mar e por tierra. Es linaje eterno. Tuvo cabo esta historia en la era de Cesar de 1342, él la escribió Maese Candamo. Más textos disponibles en Simba. Fue Satanás. Por aquel entonces, conocí a la princesa Gaetani. Había sido amiga de mi madre, y me recibió en su palacio con exquisita cortesía. Tenía cinco hijas, que la rodeaban en el estrado, como en una corte de amor. No tarde en sentirme enamorado de la mayor, que se llamaba María Rosario. Su recuerdo, a pesar de los años y de la vejez, aún pone en mis ojos un vapor de lágrimas. Qué triste fue para mí aquella tarde de otoño, cuando la vi por última vez. María Rosario estaba en el fondo de un salón llenando de rosas los floreros de la capilla. Cuando yo entre quedose un momento indecisa. Sus ojos miraron medrosos hacia la puerta, y luego se volvieron a mí con un ruego tímido y ardiente. Llenaba en aquel momento el último florero, y sobre sus manos desojose una rosa. Yo entonces le dije, sonriendo. Hasta las rosas se mueren por besar vuestras manos. Ella también sonrió contemplando las hojas que había entre sus dedos, y después con leve soplo las hizo volar. Quedamos silenciosos. Era la caída de la tarde y el sol doraba una ventana con sus últimos reflejos. Los cipreses del jardín levantaban sus cimas pensativas en el azul del crepúsculo, al pie de la vidriera iluminada. Dentro apenas se distingue a la forma de las cosas, y en el recogimiento del salón las rosas esparcian un perfume tenue y las palabras morían lentamente igual que la tarde. Mis ojos buscaban los ojos de María Rosario con el empeño de aprisionarlos en la sombra. Ella suspiró angustiada como si el aire le faltase, y apartándose el cabello con ambas manos, huyó hacia la ventana. Yo, temeroso de asustarla, no intenté seguirla, y solo le dije después de un largo silencio. No me deréis una rosa. Volvióse lentamente y repuso con voz tenue, si la queréis. Dudo un instante y de nuevo se acercó. Procuraba mostrarse serena, pero yo veía temblar sus manos sobre los floreros al elegir la rosa. Con una sonrisa llena de angustia me dijo. Os der la mejor. Ella seguía buscando en los floreros. Yo suspiré romántico, la mejor está en vuestros labios. Me miro apartándose pálida y angustiada. No sois bueno. Porque me decís esas cosas. Por veros enojada. Algunas veces me pareceis el demonio. El demonio no sabe querer. Quedóse silenciosa. Apenas podía distinguirse su rostro en la tenue claridad del salón, y solo supe que lloraba cuando estallaron sus sollozos. Me acerqué queriendo consolarla. Oh, perdóname. Y mi voz fue tierna, apasionada y sumisa. Yo mismo, al oírla, sentí un extraño poder de seducción. Era llegado el momento supremo, y presintiéndolo, mi corazón se estremecia con el ansia de la espera cuando ésta próxima una gran ventura. María Rosario cerraba los ojos con espanto, como al borde de un abismo. Su boca descolorida parece a sentir una voluptuosidad angustiosa. Yo cogí sus manos que estaban yertas. Ella me las abandonó sollozando, con un frenés y doloroso. Porque os gozáis en hacerme sufrir. Si sabéis que todo es imposible. Imposible. Yo nunca espere conseguir vuestro amor. Ya sé que no lo merezco. Solamente quiero pediros perdón y oír de vuestros labios que rezáreis por mí cuando esté lejos. Callad, callad. Os contemplo tan alto, tan lejos de mí, tan ideal, que juzgo vuestras oraciones como las de una santa. Callad, callad. Mi corazón agoniza sin esperanza. ¿Acaso podré olvidaros? Pero tened seguro que este amor habrá sido para mí como un fuego purificador. Callad, callad. Yo tenía lágrimas en los ojos, y sabía que cuando se llora las manos pueden arriesgarse a ser audaces. Obre María Rosario. Quedóse pálida como una muerta, y pensé que iba a desmayarse en mis brazos. Aquella niña era una santa, y viéndome a tal extremo desgraciado, no tenía valor para mostrarse más cruel conmigo. Cerraba los ojos y gemía agobiada. Dejadme. Dejadme. Yo murmuré. ¿Por qué me aborreceis tanto? Me miro despavorida como si al sonido de mi voz se despertase, y arrancándose de mis brazos huyó hacia la ventana que doraban todavía los últimos rayos del sol. Apoyo la frente en los cristales y comenzo a sollozar. En el jardín se levantaba el canto de un ruiseñor que evocaba, en la sombra azul de la tarde, un recuerdo ingenuo de santidad. Entra, entra. María Rosario llamaba a la más niña de sus hermanas, que, con una muñeca en brazos, asomaba en la puerta del salón. Entra, entra. La llamaba afanosa, tendiéndole los brazos desde el fondo de la ventana. La niña, sin moverse, le mostró la muñeca. Me la hizo Polonio. Ven a enseñarmela. ¿No la ves así? No, no la veo. María Nieves acabó por decidirse y entró corriendo. Los cabellos flotaban sobre su espalda como una nube de oro. Era llena de gentileza, con movimientos de pájaro, alegres y ligeros. María Rosario, viéndola llegar, sonrella, cubierto el rostro de rubor y sin secar las lágrimas. Inclinóse para besarla y la niña se le colgó del cuello, hablandole al oído. Si le hicieses un vestido a mi muñeca. Como lo quieres. Azul. María Rosario le acariciaba los cabellos reteniéndola a su lado. Yo veía como sus dedos tremulos desaparecían bajo la infantil y olorosa crencha. En voz baja le dije. ¿Qué temeais de mí? Sus mejillas llamearon. Nada. Y aquellos ojos, no he visto otros hasta ahora, ni los espero ver ya, tuvieron para mí una mirada tímida y amante. Callábamos conmovidos, y la niña empezó a referirnos la historia de su muñeca. Se llamaba Golanda, y era una princesa. Cuando le hiciesen aquel vestido azul le pondrían también una corona. María Nieves hablaba sin descanso. Sonaba su voz con un murmullo alegre, continuo, como el barboteo de una fuente. Recordaba cuántas muñecas había tenido, y quería contar la historia de todas. Unas habían sido princesas, otras pastoras. Eran largas historias contusas, donde se repetían continuamente las mismas cosas. La niña extraviabase en aquellos relatos como en el jardín encantado del ogro las tres niñas hermanas, Andara, Magalona y Aladina. De pronto huyo de nuestro lado. María Rosario la hallamos sobresaltada. Ven, no te vayas. No me voy. Corría por el salón, y la cabellera de oro le revoloteaba sobre los hombros. Como cautivos, la sellan a todas partes los ojos de María Rosario. Volvió a suplicarle. No te vayas. Si no me voy. La niña hablaba desde el fondo oscuro del salón. María Rosario respiraba anhelante llamando a su hermana. Ven, hermana. Ven. Y le tende a los brazos, la niña acudió corriendo. María Rosario la estrechó contra su pecho alzándola del suelo, pero estaba tan desfallecida de fuerzas, que apenas podía sostenerla, y suspirando con fatiga tuvo que sentarla sobre el alfeizar de la ventana. Los rayos del sol poniente circundaron como una aureola la cabeza infantil. La crencha cedeña y olorosa fue como onda de luz sobre los hombros. La niña estaba sobre el alfeizar, como un arcángel en una antigua vidriera. El recuerdo de aquel momento aún pone en mis mejillas un frío de muerte. Ante nuestros ojos espantados se abrió la ventana, con ese silencio de las cosas inexorables, que están determinadas en lo invisible, y han de suceder por un destino fatal y cruel. La figura de la niña, inmóvil sobre el alfeizar, se destaca un momento sobre el azul del cielo donde palidecian las primeras estrellas, y cayó al jardín, cuando llegaban a tocarla a los brazos de la hermana. I.V. Fue Satanás. Fue Satanás. Aún resuenan en mis oídos los gritos angustiados de María Rosario. Fue Satanás. Fue Satanás. La niña estaba inerte sobre la escalinata. El rostro aparecía entre el velo de los cabellos, blanco como un lirio, y de la rota se enmanaba el hilo de sangre que los iba empapando. La hermana, como una poseída, gritaba, Fue Satanás. Fue Satanás. Levante a la niña en brazos, y sus ojos se abrieron un momento en los de tristeza. La cabeza ensangrentada y blanca rodo yerta sobre mi hombro, y los ojos se cerraron de nuevo, lentos como dos agonias. Los gritos locos de la hermana resonaban en el silencio del jardín. Fue Satanás. Fue Satanás. La cabellera de oro, aquella cabellera fluida como la luz, olorosa como una huerta, estaba negra de sangre. Yo la sentí pesar sobre mi hombro semejante a la fatalidad en un destino trágico. Con la niña en brazos subí la escalinata. En lo alto salió a mi encuentro el coro angustiarlo de las hermanas. Yo escuché su llanto y sus gritos, yo sentí la muda interrogación de aquellos rostros pálidos que tenían el espanto en los ojos. Los brazos se tendían hacia mí desesperados, y ellos recogieron el cuerpo de la hermana, y lo llevaron hacia el palacio. Yo quedé inmóvil, sin valor para ir detrás, contemplando la sangre que tenía en las manos. Desde el fondo de las estancias llegaba hasta mí el lloro de las hermanas, y los gritos, y a roncos, de aquella que clamaba enloquecida. Fue Satanás. Fue Satanás. Sentí miedo. Baje a las caballerizas, y con ayuda de un criado enganche los caballos a la silla de posta. Partí al galope. Al desaparecer bajo el arco de la plaza, volví los ojos llenos de lágrimas para enviarle un adiós al palacio Gaetani. En la ventana, siempre abierta, me pareció distinguir una sombra trágica y desolada. Pobre sombra envejecida, arrugada, miedosa, que vaga todavía por aquellas estancias, y todavía cree verme acechándola en la oscuridad. Me contaron que ahora, al cabo de tantos años, ya repite sin pasión, sin duelo, con la monotonia de una vieja que reza. Fue Satanás. Fue Satanás. Ramón María del Valle, Inclan. Ramón Valle y Peña, Villanueva de Arosa, 28 de octubre de 1866, Santiago de Compostela, 5 de enero de 1936, también conocido como Ramón del Valle, Inclan o Ramón María del Valle, Inclan, fue un dramaturgo, poeta y novelista español, que formó parte de la corriente literaria denominada Modernismo en España y se encuentra próximo, en sus últimas obras, a la denominada Generación del 98. Se le considera uno de los autores clave de la literatura española del siglo XX. Novelista, poeta y autor dramático español, además de cuentista, ensayista y periodista. Destaco en todos los géneros que cultivo y fue un modernista de primera hora que satirizó amargamente la sociedad española de su época. Nació en Villanueva de Arosa, Pontevedra, y estudió derecho en Santiago de Compostela, pero interrumpió sus estudios para viajar a México, donde trabajó de periodista en El Correo Español y El Universal. A su regreso a Madrid llevo una vida literaria, adoptando una imagen que parece encarnar algunos de sus personajes. Actor de sí mismo, profesó un auténtico culto a la literatura, por la que sacrificó todo, llevando una vida bohemia de la que corrieron muchas anécdotas. Perdió un brazo durante una pelea. En 1916 visitó el Frente Francés de la Primera Guerra Mundial, y en 1922 volvió a viajar a México. Por su vinculación con el carlismo en 1923 fue nombrado caballero de la Orden de la Legitimidad proscrita por Jaime de Borbón y Borbón, Parma. Respecto a su nombre público y literario, Ramón del Valle, Inclan es el que aparece en la mayoría de las publicaciones de sus obras, así como en los nombramientos y ceses de los cargos administrativos institucionales que tuvo en su vida. El nombre de Ramón José Simón Valle Peña solo aparece en los documentos de la partida de bautismo y del acta de matrimonio. Como Ramón del Valle de la Peña solo firma en las primeras colaboraciones que realiza en su tiempo de estudiante universitario en Santiago de Compostela para café con gotas. Semanario satírico ilustrado. Con el nombre de Ramón María del Valle, Inclan se le encuentra en algunas ediciones de ciertas obras su época modernista, así como en un texto igualmente de su época modernista, que responde a una particular autobiografía. No solo el mismo toma a veces este nombre durante esta época literaria, sino que también Rubén Darío igualmente así le declama en la balada laudatoría que envía al autor el alto poeta Rubén, 1912. Por otra parte, tanto en la firma holografa que aparece en todos sus textos manuscritos, como en el membrete del papel timbrado que utiliza, solo indica Valle, Inclan, a secas.